Música 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 Por ahí, composiciones, mi compa Sostenes Rodríguez, por ahí, saludazos hasta Chicago, hasta Chicago, Illinois, Calaro. Vamos a poner este tema a ritmo de corrido, se lo vamos a dedicar también a mi compa Chelo por ahí, para Timón. Yendo en mi amor, estás perdida. 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 ¡Gracias! 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 No tvory ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver si se acuerdan! ¡Gracias por ver si nos�刻ís. ¡Gracias por ver si nos aparece a oyentes! ¡Gracias por ver si pasaban!! ¡Gracias! ¡Gracias por ver si nos ha llegado! ¡Gracias por ver si te dan las noticias! ¡Gracias por ver si no限ces! ¡Vamos! 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 Su pasión, la guía, los gallos y también las hermosas mujeres Sería lo cada otro año, el lleno de las naceres Cada rato, cada balada, pero siempre con mi azo de vez ¡Gracias! ¡Gracias!